Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ganar un 70% de rentabilidad en bolsa? Bueno, antes que nada, como siempre, si eres nuevo en el canal, si acabas de encontrarnos y estás buscando la manera de rentabilizar tu capital, de encontrar esas herramientas que hagan que tu dinero comience a trabajar para ti, lo que te recomendaría es que entres en visionariobolsa.com y así puedas acceder a los 4 primeros vídeos del programa Visionario Bolsa de manera totalmente gratuita. Estos módulos introductorios serán impartidos por el OIRC, fundador del programa Visionario Bolsa y en ellos podrás aprender sobre análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y por último, cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Estoy seguro de que podrán servirte mucho de ayuda y espero que lo disfrutes. Bueno, ahora sí, vamos con el informe semanal del día 26 de mayo de 2019. Tenemos aquí el valor que comentábamos la anterior semana como idea de inversión, Tufin Software. Finalmente, como vemos, no ha dado punto de entrada. Seguimos manteniendo el patrón, por lo tanto, nuestra orden sigue estando intacta. Seguimos con la orden armada y, bueno, vemos cómo seguimos teniendo ese patrón que sigue configurándose un poquito más, ese patrón de bull flag, ¿no? Esa banderita alcista que tanto nos gusta, uno de los patrones que vemos en el curso de Visionario Bolsa. Y, bueno, seguimos, como vemos, entre esos rangos. Esta semana hemos bajado un poquito. Volvemos a la parte baja del rango. Como digo, seguimos con la orden armada. En cualquier momento puede tirar y desde que... Y, bueno, en el caso de que se dé, obviamente, esa rotura, estaremos ahí para entrar, determinar si la entrada ha sido buena, si no, quedarnos, salir, seguir un poquito lo que nos diga el sistema, ¿no? Y, bueno, como digo, simplemente eso. Seguimos con la orden armada. Por lo tanto, esta semana volvemos a tenerla en vigilancia. Antes de ver los valores en cartera, vamos a dar un repaso al Nasdaq, al índice del Nasdaq, porque, bueno, si bien hace unas semanas comentábamos que podríamos... Habíamos llegado muy cerquita de máximos. Creo que incluso hicimos nuevos máximos históricos. Y comentábamos que podíamos encontrar soporte en la media de 10 semanas, que sería esta media roja que seguimos por aquí. Vemos como esta semana que tuvimos bajada encontramos muy bien el soporte en esa media, esta semana que dibujamos aquí. Sin embargo, finalmente ayer, perdón, la semana anterior, esta semana no, sino la anterior, la sobrepasó a la baja. Sin embargo, volvió a recuperar, pero esta semana ha vuelto a romperla un poquito a la baja, ¿no? Por lo tanto, la señal que estamos recibiendo es que no estamos teniendo ahí el soporte que queríamos ver, que apareciera esa compra en ese punto, sino que lo más probable, que al final es la media más sólida, la media que realmente determina el rumbo del mercado, es que encontremos ese soporte en la media de 200 días o 40 semanas. Como digo, vemos que esta media sirve mucho más como referencia para el índice. También el índice tiene un movimiento más lento, sobre todo para índices, para valores Blue Chip, como Amazon, como Facebook, etc. Suelen tender mucho a apoyarse más en esta media. Vemos como aquí lo tenemos como varias veces lo ha hecho. Aquí la rompió el año pasado cuando tuvimos la bajada fuerte. Y ahora puede que volvamos a comenzar a respetar esta media, encontrar ese soporte. Sobre todo porque, bueno, si nos fijamos, veníamos de una subida muy fuerte, muy pronunciada. Llevábamos ya mucho tiempo subiendo con esa súper recuperación que tuvimos. Una subida muy larga y muy rápida. Por lo tanto, que descanse ahora no es ningún problema. Sobre todo, además, estamos viendo que podríamos dejar configurado un patrón de cap and handle, lo cual nos gusta muchísimo. Por lo tanto, siempre es necesario que tengamos ese descanso, que no sea toda una subida en vertical, siempre subiendo, subiendo cada semana, como estábamos teniendo, si vemos aquí. Por lo tanto, veremos sobre todo, lo primero de todo, si tenemos ese soporte, si tenemos esa confirmación en esta media de 200 días o 40 semanas. Y si es así, puede que tengamos un punto fuerte de soporte en esta zona y no tardemos en ver nuevos máximos históricos volviendo arriba, rebotando en ese punto. Ahora sí, vamos con los valores en cartera. El primer valor que tenemos en la cartera es AVDR, el valor que, bueno, ya conoceréis todos porque nos está dejando un comportamiento impecable a la cartera. Esta semana ha bajado un 3.95%, prácticamente un 4%. Es un valor que venía haciéndolo muy, muy bien. De hecho, en dos semanas había subido, pues tenemos con 25,5% la primera semana y un 21.03% la siguiente. Es decir, prácticamente un 50% de rentabilidad que había hecho en dos semanas. Movimiento increíble y muy bueno, impecable. Aparecía muchísimo volumen, como veíamos y como vemos aquí. ¿Qué es lo que hemos visto esta semana? Hemos tenido una bajada, sí. Hemos cerrado la semana bajando prácticamente un 4%, sin embargo, es prácticamente nada para el movimiento que llevamos. Por lo tanto, no es nada del otro mundo. De hecho, si nos vamos a gráfico diario, vemos cómo tenemos aquí la media de 10 días, que sería esta media verde de aquí, y vemos cómo la está respetando a la perfección. Una media que, en los casos de este tipo de valores, que tenemos una especie de patrón de IPO base, es la media en la que tomamos referencia para determinar el buen comportamiento o no del valor. En este caso, estamos encontrando muy bien ese soporte. Estamos rebotando en ella. Aparece el comprador, aparece el compra, no la dejan caer de ahí. Y eso hace que, obviamente, siempre vemos que hay apoyo en ese valor. Nos permite subir nuestro stock, nos permite estar más tranquilos. Y, obviamente, en el caso de que comience a ponerse fea la cosa, se vaya muy a la baja, etcétera, simplemente tendremos ese stop que nos protege, recogeremos beneficios, porque es una empresa a la que le vamos teniendo ya un beneficio ya asegurado por el stop loss muy grande, y pues sería comenzar a recoger beneficios y ya está. Pero, como digo, está teniendo muy bien ese soporte, por lo tanto, no extrañaría volver a verla en nuevos máximos históricos, y si fuese así, pues sería un comportamiento perfecto y, pues, más rentabilidad que nos dejaría en la cartera. Vamos con el siguiente valor que tenemos en cartera, que es domo. Domo sigue en línea con las últimas semanas, nada que añadir a las últimas semanas, porque sigue muy en línea a lo que ha venido haciendo. Tenemos también una especie de patrón de bull flag que está configurando por aquí. Como vemos, sigue dibujando entre esos rangos, si mueve arriba, mueve abajo, lo que sube una semana, luego a la siguiente, porque al final lo que está haciendo es configurar entre esos rangos. No estamos, es decir, la subida que tuvimos la semana pasada, por ejemplo, no significó nada, para nosotros no era una subida relevante porque veíamos que seguía configurando entre esos rangos, y lo de esta semana, pues, más de lo mismo, ha sido una bajada, pero sí, en esos rangos, por lo tanto, no es nada del otro mundo, nada que nos indique un mal o buen comportamiento, sino que sigue configurando lo que siempre es necesario, sobre todo después de esta súper subida. ¿Dónde veremos que hay acción en el valor? Cuando tengamos, por fin, la rotura de este patrón, esta especie de bandera o canal alcista que estamos dibujando y rompamos nuevamente arriba y, sobre todo, no vayamos a nuevos máximos. Ahí es donde lo veremos. De todos modos, si nos vemos, también estamos perdiendo mucho volumen, es decir, la consolidación se está produciendo cada vez con menos volumen. Eso nos puede indicar que podemos estar cerca de esa rotura. Domop también creo que está cerca de presentar resultados empresariales. Creo que es dentro de dos semanas, no estoy seguro 100%, pero también puede ser que estemos esperando a ese catalizador por parte de los inversores. Así que, nada, a seguirla de cerca. Seguimos con el valor en cartera. Sigue consolidando, que al final, lo que siempre decimos, queremos que nuestros valores o suban o consoliden. Por lo tanto, está en uno de los escenarios que contemplamos y lo está haciendo perfectamente. Vamos con el siguiente valor en cartera, que si no me equivoco, es Roku. Roku, esta semana, lo ha hecho muy, muy, muy bien. De hecho, ha subido un 13.98%, prácticamente un 14% de rentabilidad en esta semana. Y en Roku estamos teniendo un comportamiento prácticamente impecable. ¿Por qué? Bueno, teníamos esta fase SML, si nos fijamos, voy a dibujarla mejor para que quede más claro. Teníamos esta fase SML, que es la fase SML, la fase Early Stage Market Leader. Es la fase 0 del valor, por así decirlo. Si nos fijamos, lleva desde que salió a bolsa prácticamente configurando entre estos rangos. Sube, baja, sube, baja. Hace aquí una especie de cap and handle, pero no llega a tener una buena rotura. Vuelve abajo y se hace aquí otra especie de patrón de cap and handle, como vemos. Y esta vez parece que lo ha llegado a romper esta fase, con este patrón de cap and handle, como vemos aquí. Y la rotura ha sido muy, muy, muy buena. Por lo tanto, es muy probable que dejemos esta fase ya atrás. De hecho, ya la estamos dejando y comencemos a tirar. ¿Qué es lo siguiente que estamos viendo que nos hace tener un comportamiento impecable? Para empezar, la rotura se produce con muchísima, muchísima fuerza. De hecho, si nos fijamos, en la semana de la rotura, el valor subió un 27.27%. La semana siguiente, después de una subida tan grande, tan pronunciada, vemos como prácticamente el valor no se mueve. Vamos a dibujarlo también. El valor no se mueve, sino que se queda flat. Se queda consolidando toda la semana lo que nos dice que no hay vendedores. Es decir, después de una súper subida, después de que el valor en un periodo de plazo muy corto se hubiese revalorizado muchísimo, no hay vendedores. Nadie quiere vender, nadie ve al valor muy extendido, nadie ve al valor muy caro después de esta súper subida y, sobre todo, nadie está recogiendo beneficios después de esta súper subida. ¿Por qué nadie recoge beneficios? Porque, obviamente, el valor puede tirar muchísimo más. Esto nos da esa confirmación. Tenemos esa confirmación en la semana siguiente de la rotura de que nadie está vendiendo. Por lo tanto, el comprador vuelve a la carga y tenemos lo que hemos tenido esta semana. Volvemos a tirar a nuevos máximos históricos con un 14% de revalorización y seguimos tirando y mirando hacia arriba. Por lo tanto, Roku haciéndolo perfecto. Ya le vamos haciendo más de un 20% de rentabilidad. Llevamos un poco más de dos semanas. No recuerdo qué día entramos, pero sí. Dos, tres semanas llevamos dentro del valor. Y ahora vamos haciendo más de un 20%. Por lo tanto, comportamiento espectacular. Sobre todo cuando al entrar al valor ya estás ganando dinero. Es lo que siempre queremos ver. Es lo que nos da la señal de que estamos en el buen camino. Y es justo el escenario que estamos teniendo en Roku. Así que nada, veremos si seguimos teniendo esa demanda en Roku. Si seguimos tirando nuevos máximos. O si, como siempre, decide consolidar cualquier escenario válido. Como siempre decimos, subida, aceptación, subida. Cualquiera de estos escenarios nos es muy, muy válido. Por lo tanto, Roku perfecta. El siguiente valor que tenemos en cartera es SE. Super valor esta semana. Nuevos máximos históricos. Hemos subido un 12.45%. Y a la semana pasada también hacíamos nuevos máximos históricos. Subiendo un 4% prácticamente. Y es un valor que lo está haciendo realmente muy bien. A SE le vamos haciendo ya prácticamente... No lo he calculado ahora. Lo calculamos el otro día cuando rompió. Le íbamos haciendo un 75% de rentabilidad. Finalmente el viernes bajó un poquito. Publicó resultados. Subió mucho el miércoles. Jueves y viernes se quedó un poquito más abajo. Después del super movimiento que había tenido. Por lo tanto, ahora le estaremos sacando en torno a un 70% más o menos. En muy poquito tiempo le vamos haciendo un 70% de rentabilidad. Y si nos fijamos, tenemos el mismo escenario que acabamos de comentar en Roku. Tenemos esa fase SML. Sin embargo, aquí ya se ha producido más el movimiento. Y ya le vamos haciendo una rentabilidad muy, muy grande. Tenemos esa fase SML. SML, perdón. Es el market leader. Esa fase 0 donde el valor está configurando desde su salida a bolsa. Tenemos una super rotura. Nada más entrar estamos ganando dinero. Tenemos la fase de aceptación del precio. Estamos consolidando ese precio después de una super rotura. Y ahora volvemos a nuevos máximos históricos. Y nos fijamos cómo vuelve a aparecer el volumen. Es decir, vuelve a aparecer la compra, vuelve a aparecer la demanda. El precio anterior ya ha quedado atrás. Ya ha sido aceptado. Y ahora el inversor le ve un horizonte mucho más lejano al valor. Y vuelve a tirar. Por lo tanto, un comportamiento perfecto. Justo lo que queremos ver en todos los valores. Ojalá todos los valores se comportaran como ese. De hecho, si lo recuerdas, hicimos un informe semanal en el que, antes de que rompiera, cuando ese estaba por esta zona. En el que dijimos que este valor tenía muchas papeletas para ser el mejor valor del año. Pues, de momento está siendo el mejor valor del año para la cartera Visionario Bolsa. Llevamos muy poquitos meses dentro de ella. De hecho, llevamos unos 4 meses más o menos. Y ya le vamos haciendo un 70% de rentabilidad y lo que queda por delante. Así que, muy buen comportamiento de ese. Remarcable su actuación. Así que, muy, muy, muy bien. Este valor nos está dejando ya en cartera una rentabilidad muy grande. Además, entramos con una posición muy fuerte. Porque, obviamente, vemos el tipo de valor que es. Cumple todos los requisitos. Tenemos ese técnico brillante. Tenemos unos fundamentales. Y nos fijamos mucho más bueno si cabe. A triple dígito creciendo cada vez más. Por lo tanto, es justo lo que queremos ver. Un valor en crecimiento. Expandiéndose. Una empresa expandiéndose cada vez más. Llegando a más personas. A más clientes. Con unos productos cada vez mejores. Y un técnico que nos demuestra que hay acumulación institucional. Hay compra. Y no estamos solos en este valor. Sino que hay mucha demanda detrás de él. Por lo tanto, perfecto el comportamiento que está teniendo Sea Limited. Y, como digo, un 70% ya de rentabilidad en muy poquito tiempo. Y, vamos con el último valor de la cartera adicionario bolsa. Que es ZS. Que es otro valor impecable. Aunque aún no ha vuelto a tener esa explosión. Pero, si nos fijamos. Por un lado, tenemos a Roku. Roku está en esa fase en la que tenemos el SML. Este sería el SML de ZS. El rango en el que está configurando la mayor parte del tiempo. Tras su salida a bolsa. Se produce la super rotura. Como tenemos aquí. Una rotura con mucho precio. Con mucho volumen. Mucha demanda. Deja esta fase inicial atrás. Ahí nos quedamos en el caso en el que estamos en Roku. Hemos tenido esa rotura. Ya se ha confirmado. Lo siguiente que viene. Es, después de esta super rotura. La aceptación. Que es el punto en el que estamos en ZS. Vamos a limpiar un poquito el gráfico. Para que quede bien claro. Tenemos ese punto de aceptación. Consolidamos el precio. Después de esa super subida. Subimos. Aceptamos. Y, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, como ya hemos visto en la nueva explosión. Nuevos máximos históricos. Y volvemos a tirar nuevamente. En ZS. La semana pasada. Tuvimos una semana muy buena. Subió un 7%. Hizo nuevos máximos históricos. Aunque esta semana. Ha bajado un poquito como vemos. Es decir. No ha tenido la super rotura. Que se debe tener. De esta fase de aceptación del precio. ¿No? Tras la rotura inicial. Pero, como digo. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues, la reanudación del movimiento. Volver a nuevos máximos. Ya ha sido aceptado este precio. Por lo tanto, toca retomar el movimiento. Es decir. Lo que ha hecho ese esta semana. Por lo tanto. ZS. Presenta resultados empresariales esta semana. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues, que ha subido muy bien. Ha tenido la aceptación muy buena. Que es esta fase que tenemos aquí. Y no ha llegado a tirar todavía del todo. ¿Por qué? Porque es muy probable que el inversor. Esté pendiente a estos resultados empresariales. ¿Por qué? Porque los resultados empresariales. Bueno. Los resultados empresariales. La empresa los publica. Cuatro veces al año. Lo que dice es. Lo que han hecho en los últimos tres meses. En el último trimestre. Y también publican un guidance. Es decir. Unas estimaciones. Unas perspectivas. De lo que van a hacer también adelante. Entonces. ¿Qué es lo que quiere? Saber el inversor. Yo como inversor de esta empresa. Pues, obviamente. Tengo mi dinero en ella. Pero antes de meter más. O antes de saber. Qué rumbo tomar. Qué decisiones tomar con esta empresa. Quiero saber si realmente. Sigue haciendo las cosas bien. Es decir. Yo cuando metí mi dinero. Era una empresa. Bueno. Como vemos. Con muy buenos números. Haciendo las cosas muy bien. Unas perspectivas. De futuro. De crecimiento. Muy, muy grandes. Pero quiero tener la confirmación. Entonces. ¿Qué tenemos? Que si tenemos esa confirmación. En estos resultados empresariales. Que son en cuatro días. Es decir. El jueves. Supongo. Si hoy estamos a domingo. Si tenemos esa confirmación. Si la compañía dice. Hemos vuelto a tener un trimestre espectacular. El pronóstico que tenemos para próximos trimestres. Es muy bueno. Lo estamos aumentando incluso. Pues, obviamente. Ahí el inversor tendrá. Ese catalizador. Tendrá ese catalizador. Ese punto de aceptación. Que le dirá. Vale. Las cosas siguen viendo bien. Siguen yendo. Como quiero verlo. El motor sigue funcionando. Por lo tanto. Vamos a meterle más pasta. Porque esto puede llegar mucho más lejos. Además. Se genera la demanda. De otros inversores que entran nuevos. Que ven ahora el valor. Y eso es lo que puede hacer. Que esta semana. Veamos a ZS. Nuevos máximos históricos. Y tengamos el comportamiento. Como digo. Que hemos visto en ese. Y terminemos de completar. Ese comportamiento de subida. Aceptación subida. Por lo tanto. ZS. Muy buena pinta. Habrá que estar muy atentos. A los resultados empresariales. De esta semana. Porque si son buenos. Como digo. Podemos comenzar a dejar atrás. Esta fase de aceptación del precio. Así que nada. Esto sería. El repaso de la cartera. Muy atentos esta semana. ZS. A su comportamiento. A esos resultados empresariales. Muy atentos a Roku. Bueno. Muy atentos a todo al final. Porque las que no están aceptando. Están tirando. Por lo tanto. En cualquier momento. Puede haber. Algún comportamiento. Que haya que tener en cuenta. En los valores. Y para esta semana. Pues nada. Como comentaba. Seguimos con. Con Tufin Software. En vigilancia. Si llegamos a tener esa rotura. Entraremos. También tenemos en vigilancia. Otros valores como. Run. Sunrun. Un valor que hemos comentado. Ya varias veces. No ha llegado a romper. Si nos fijamos. Aquí estamos en ese punto. Del SML. Llegamos desde que salió a bolsa. En estos rangos. Que no ha roto. Arriba. Y vemos como podemos. Estar llegando al fin. De esa fase. Y romper. A máximos históricos. Por fin. Pues eso es lo que estamos esperando. También la tenemos en vigilancia. Hay algún valor más. Que tenemos en vigilancia. Sin embargo. No está tan cerca. De máximos históricos. Pero obviamente. Si se acerca. Habrá que entrar. Y nada. Esto sería todo. Lo que quería compartir. Contigo. En el informe de hoy. Un poquito el repaso. De esta semana. Y. Como siempre. Espero que te haya gustado. Si es así. Puedes darle al botón de like. Suscribirte. Si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Y nada. Ha sido todo. Y nos vemos en el próximo informe. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.